Miren lo que pasó en Zapopan, Jalisco. Fue reportado un tiroteo a las afueras de dos centros comerciales en la zona del fraccionamiento Puerta de Hierro. De acuerdo con la Fiscalía de Jalisco, este ataque fue realizado por un grupo de civiles armados a bordo de varias camionetas negras que dejaron un saldo de cinco heridos y un muerto. Además, se mencionó que en este tiroteo participaron elementos de la Secretaría Nacional de la Defensa. Se presume que el ataque iba dirigido al cantante regional mexicano, Julián Álvarez, aunque esto fue descartado por él mismo más tarde. Ya pedí que cerraran las puertas, ya están cerradas todas las puertas. Que venían por Julián Álvarez. ¡Gracias!